Seguramente se trata de alguien que apareció en escena sin que nadie se diera cuenta, por lo menos eso es lo que nos asegura Flavio Pujota en una visita al ex penal García Moreno y en la que fuera la celda de Oscar Caranqui. El inusual destello en sus ojos le da una apariencia espectral. Quien aparece en esta imagen es la abuelita de Jessica Armijos y junto a ella, en medio del fogón, el inquietante rostro de lo que parece ser una mujer. Este extraño suceso ocurrió en Zamora, Chinchipe. Estas fotografías fueron registradas de manera casi inmediata, pero solo en una se puede apreciar a una entidad. Le sucedió a Santiago Tonato, en un restaurante de la ciudad de Quito. Luis Gil Simba nos envía una fotografía muy curiosa. Fue captada en una excursión al Ruco Pichincha. De alguna manera sorprendente, un pequeño punto de luz se manifiesta en medio del paisaje. Para nuestro amigo televidente, podría tratarse del espíritu del bosque. Si bien, esta no es la primera vez que una cámara logra registrar el paso de un vórtex, esta filmación es muy diferente. David Andrade, del sur de Guayaquil, fue quien captó este inusual suceso, en el que se puede apreciar el pausado movimiento de la luminosidad. Su presencia dura más de un minuto. Daniela Guerrero y su novio se llevaron un tremendo susto al comprobar que alguien, tal vez de otro mundo, los acompañaba en su paseo por la playa. Resulta imposible distinguir sus facciones, únicamente su pierna. No tenemos mayores detalles del lugar ni las circunstancias en la que fue registrado este video. Lo que suponemos, de acuerdo al diálogo, es que una joven está invocando al duende para que le devuelva algo que se ha perdido. Miren lo que sucede cuando ella le pide que se manifieste, haciendo algún movimiento. Duende, mueve algo si estás aquí. Duende. Mami, 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 mami. Millie Vera nos envía una instantánea escalofriante. En ella aparece junto a su esposo, su pequeña hija, y la sombra de un inquietante ser, al que resulta imposible identificar su fisonomía. Finalizamos con la instantánea captada por Fernando Bastidas, de la ciudad de Salcedo. Este punto de luz llamó su atención, pero jamás imaginó que pudiera tratarse de un objeto volador no identificado. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. américa vive arroba teleamazonas punto com Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive está presente más allá de la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!